Como muy tranquilas, así definieron en la Cruz Roja las vacaciones de 15 días que culminaron este domingo. En la región Brunca, la cantidad de atenciones llegó a 34 durante este periodo. Gracias a Dios, pues estuvo bien trabajado, trabajó de la mejor manera. En el operativo, referente a lo que es vacaciones de medio año, pues se tuvo un total de 34 atenciones. En el operativo, logramos tener un total de 21 unidades activas desde el día 1 hasta el día en que se cierra el operativo, con un total de 70 funcionarios que estaban activos, remunerados y personal voluntario. En la mayoría de los casos, las atenciones fueron leves. Pues casos muy relativamente sencillos, golpes y cuestiones que no requirieron ningún tipo de traslado de emergencia al centro hospital. Todo tranquilo, gracias a Dios, sin mayores novedades, por dicho. El despliegue realizado por la Benemérita Institución fue importante dentro de la cobertura de estas vacaciones de medio año. Se trabajó de una gran manera y con un dato súper importante es que este año logramos poner un puesto más de playa que fue en Bahía Drac. Aunque estas vacaciones ya terminaron, los expertos piden mucha precaución a la hora de paseos o transitar en carreteras. Gracias. 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 Gracias.